Amados amigos, en estos días muchos más de ustedes están empezando a recordar y comenzando a comprender que todo consiste en energías, que toda materia física es un pensamiento manifestado. Todo comienza con la expresión de un mundo de ideas a través de un pensamiento que les viene a la mente. A las personas que caminan en la Tierra, el pensamiento que generalmente les viene proviene en su mayor parte de su ser superior. Cuanto más escuches a tu ser, más flexible se volverá tu mundo de ideas y más creativo te volverás tú. Cuanto más aprendas a escuchar a tu voz interior y a tomarte en serio tus corazonadas, aunque a primera vista te parezca que estás loco, más podrás reconocer a tu ser y a través de este, saber. Te volverás más sano, más libre y más pacífico. Con estas energías amorosas que irradian a Gaia, recibes una gran ayuda para sacudirte el pasado y recuperar fácilmente el contacto con tu esencia. Tu alma nunca ha perdido el contacto con tu origen universal ni con nosotros, que en este tiempo estamos ayudándolos a todos con el corrimiento del velo. Actualmente, el velo está abriéndose a un ritmo acelerado, gracias al fuerte aumento de la energía en el que también todos ustedes contribuyen. Cuando el miedo, la ansiedad y el peso se desprenden de sus hombros, descubren a su propia divinidad. Esto es real porque, a medida que se van cayendo las capas de las viejas y pesadas energías que muchos de ustedes han almacenado en sus cuerpos durante milenios, pueden permanecer mucho más radiantes, vigilantes, sorprendidos y asombrados al descubrir que su naturaleza interior y exterior siempre ha sido deslumbrante y hermosa, que en su corazón siempre ha habido paz, que los animales siempre les han llevado mensajes, que las piedras y los árboles siempre les han hablado, que las viejas leyendas sobre genios, elfos, hadas y trolls siempre han sido ciertas. Somos muy felices al contemplar cuán fuertes se vuelven sus energías cuando comprenden que todos son divinos. Las lágrimas que derramas te fortalecen cuando entiendes que has vivido en una ilusión. Todos estamos igualmente cerca de la fuente de Dios y ahora, a medida que vas recuperando tu poder, puedes ver claramente esto. Que tu poder es un derecho legítimo que no pertenece a nadie más. Que ese poder es un regalo de Dios. Que el poder de amor de la creación de Dios está en tu corazón y que por lo tanto ahora puedes usar tu poder para agilizar y hacer más placentera tu transición y la de Gaia. Que el amor no se acaba nunca porque es infinito. Que lo que manifiestas a través del amor hacia ti y a todas las otras criaturas existentes en Gaia se plasma con facilidad. Que la espiral de luz es fuerte y es mucho lo que está en movimiento. Así que hay que dejar que las ideas fluyan y ejecutarlas siendo uno mismo. Hermanas y hermanos, el mayor bien se cumpla en todos y cada uno de ustedes. Confiad en vosotros mismos y cuestionad a todos y todo lo que llame vuestra atención de ahora en adelante. Recuerden beber mucha agua limpia y descansar. Que la paz y el amor los envuelvan. Muy amorosamente, Sananda y Sanat Kumara. Gracias. 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 Gracias.